Agradecer a quien me hace posible estas imágenes a la familia de la Cruz Condoris. ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, 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 después! ¡Buena! ¡Buena, buena! ¡Buena! ¡Gracias! 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 Ahora, como es costumbre de walhuas llegamos a una invitación a una cerveciada de acá de socios Biel Eringa por lo cual nos recibe en su casa con mucho cariño con mucha humildad nos hace un brindis de 15 cajas de cerveza por lo cual quedo totalmente agradecido y para que se brindan la ciudad es una mutuos de walhuas justamente con la banda Super Sonora Coindos originales ¡Gracias! ¡Y ahora sí! ¡Agua! En verdad, después de tres años esperamos todas estas costumbres a nuestro pueblo querido walhuas a nivel de Valle del Mantaro se aperturaron las fiestas pero walhuas nunca ha quedado atrás ahora estamos acá constantemente con todos los socios con todos los socios gracias a los socios gracias a los devotos gracias a los familiares tanto de ambos presidentes gracias al pueblo walhuino gracias al público en general se está logrando esta fiesta después de tres años estamos para servirles invitarles también que vengan hoy es el primer día central pero tenemos hasta el 28 les invito a que vengan todos los días estamos aptos a servirles gracias al Padre San Roque las casas están abiertas para ustedes gracias listo, queda salud salud sin llorar y ya sabes lo que te va a pasar la cerveza la cerveza la cerveza la cerveza la cerveza ahorita, ahorita ya llega, ya llega saludos para la familia colonio disfrutando de la hermosa fiesta en walhuas la cerveza muchas saludos estas sobre el y las Cielo la cerveza ¡Solid! ¡Umpialo, upialo! ¡Umpialo, upialo, upialo! ¡Umpia, upia, upia! ¡Mierda, buena, buena! ¡Fuega por la botella! ¡Fuega por el mal padre! ¡La única que no te abandona! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡ヴォ! ¡Me está quedando huevón청os! ¡Nosigos puntos, Italia es mejor! ¡Buena, Timi decisions! Ahí está, el semillero, el semillero, el semillero. Buena, buena. Ahí está el semillero de la ZAM. Una guateada. Ahí está, el semillero. ¿Estás los botas? ¡Botas, botas! ¡Botas, botas! Ahora sí, ahora sí. Ya te has cansado, Belir, ¿no? Y ahora no quiere tomar Saludos para toda la gente Del Valle del Mantaro Desde Hualuas 2022 Mi primo hermano Desde la hermosa tierra de Hualuas Hoy 23 de agosto del 2022 Con el marco musical de fondo De nuestros amigos de la gran banda Internacional Super Sonora Acoyina La amo Isa Siempre los ha venido ¡Adiós! 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 Los pasos no hay bien con los pasos perdidos ¡Ah! ¡Esta es la boca de la borrilla, ¿no? B ¡Ey! 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 ¡Buena Tiling! ¡Dale Tiling! ¡Eso Tiling! ¡Vaya Tiling! Ahí está bueno, está bueno, está bueno Imágenes desde Hualuas Cuando muero van a sacar adobe de mi pulmón En la familia de Gabriel Inga Saluditos para la familia Gabriel Inga Desde Hijo, hijo baila, baila Ese es mi comadre La mapeada Si no, ya no pasas Ahora sí, ahora sí Báilalo, báilalo Alguna declaración por Rocky Rocky, tal que no lo tiene la cámara, bien bonito La cámara no tiene que perder Oye, tú sabes que esto va a salir en YouTube Más bien di que se suscriban al canal Suscríbase, pero bien bonito Si no te suscribes Va a ver esa bro que te castiga Tienes que suscribir Pero por favor, no me estés grabando el baño Ve, ve, ve Tampoco seas malcriado Eso sabes tú No, pero sí Buena, 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 papi Salud, salud ya Mejor upialo ya Upialo, upialo ¿Lo sabes, sí o no? Upial, upialo ¿O es Bermelén? Ve No, yo soy como la Magali Upialo, upialo, upialo Ya, upialo Ay, ay, ay Pero te veo con sed Buena, buena Bueno, vamos ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Guiar a las personas a la parte posterior Buen ahí con la familia de la Cruz Condori Empezando de esta manera el tradicional chacteo Hoy 23 de agosto de 2022 ¡Auqui! ¿Ya está listo para tus cuatro? ¡Franquistas! ¿La sacó en blanco mi mamá o no? ¡Vamos a ver la foto! ¡Gracias! 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 ¿Dónde se está vacía esa olla? Buena, buena, buena. Buena con el chateo. Acá también, mi borracha, mi borracha. Ahorita paso con las fotos, ahorita paso con las fotos. Sácalo a mis borrachas. Se ha tomado juntos, se ha tomado juntos. ¿Las borrachas? Por los que ha amanecido, por los que ha amanecido la diana. Muy loco, se ha tomado. Y no se acuerda. Vamos con el tradicional chateo. Hoy 23 de agosto del 2022 Buena, buena, buena Ahorita paso con las fotos Apura, yo no sé Están demorando, están demorando El panzazo, el panzazo Tamales, los más grandes del mundo No, pero ese sí ya me estoy antojando Ahí está con el tradicional chacteo El chicharrón Buena, buena Buena, buena Ahorita paso con las fotos Ahorita paso con las fotos El patriarca, el antiguo El patriarca, el antiguo Aquí también saludan Buena, buena Aquí también saludan Acá estamos con la familia Ahorita paso con las fotos Ahorita paso con las fotos Ahí están los judados El chacteo es la invitación al público En general de potajes diversos El chacteo es el alimento que comían todos los... de toda la legión Cáceres Y cuando estábamos en la guerra con Chile A veces llevaban su fiambre Y entonces no paraban y la guerra continuaban Caminaban cerros tras cerros Y para eso ellos llevaban su fiambre Para no morirse de hambre y continuar con la... Con la lucha, con la lucha La guerra es una prima El chactuito, ¿sí? No, gracias No, gracias Buena, buena, buena Si se nos entro No, ahí está Porque no tenemos el palco No, ahí está No, ahí está Ahorita me voy a llevar... Me voy a llevar ese... ¡Ese, a cuartos! Para que huevas aukish Para que huevas aukish Por hueves todo el águe Para que el aukish me tomen fotos por querer a la noche a ver, a ver, a ver chaco, eso si me va a durar hasta el próximo año buena, buena, buena ahí está el tradicional chacteo en walguas ahí está la competencia del Sonic en el vasazo claro, a ver, sirva ahí está, ahí está salud, salud a usted también, para que todos me sigan las fotos para que te vea, José para que te vea buena, gracias, gracias ahorita paso con las fotos para el recuerdo bueno, bueno el tortillón, el tortillón, el tortillón ahorita paso con las fotos no se acabe en toda la comida buena, buena, buena aquí tenemos la mejor comida chancho me estás diciendo chancho por diabelino saludos a todos los que están al otro lado de la pantalla disfrutando de estas imágenes desde walguas en el tradicional chacteo ahí está buena, buena, buena todo es natural lo antiguo cocinera también natural ay, ay, ay la cocinera también natural ahí está ahí está el tradicional chacteo saludos a todos los cantos de los sabedores vamos, que están en Lima se están perdiendo la chacta de lo que se están perdiendo buena, buena kuchi, kuchi gracias Buena, buena Ahí está nuestro chancho En el tradicional Chateo Lo bueno es que eres honesto ¿Ya lo has asimilado ya? Buena, buena Buena, con el oki doki De pasito, saludos para Jonathan En Uruguay Buena, con el oki doki Buena, con el oki doki Buena, con el oki doki Mentira ya Yo ya no he escuchado No, yo te he dicho Se está conmortando El segundo jurado calificador Que es el coronel del ejército peruano El señor Jogner Ñacari Venegas De la 31a ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Desde otro ¿Desde dónde? Como segundo jurado Tenemos al señor Edgar Rivera y Nostrosa Fiscal de la Sociedad de Avelinos Mamma mía Este sí El jurado calificador Está potente Está calificando El plato típico de walguas Sabor, orden Y sabiduría De cada socio Que se encuentre presente El día de hoy Mamma mía Buena, buena, buena Desde Oxapampa City Vamos a conocer los premios Ahí está Y el Sonic Ve, cheque Ya la mamá Está un hermoso talqueado Para el segundo puesto Con la chela El auki Y el tercer puesto Buena, buena Saludos para Quien hace posible Estas imágenes Para la familia De la Cruz Condori Desde la hermosa Tierra de Walguas Tierra de Walguas Tierra de Walguas Toma el estraposo Tierra de Walguas Tierra de Walguas Un saludo para el ápice Cuál es traposo Buena, ¿por qué? ¡Vamos! 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 Agradecer por las imágenes a la familia de la Cruz Condori desde Chile. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Van a ser! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sóvate! ¡Sóvate! ¡Sólo por los lóquins! ¡Vos tu mundo me castigaron! ¡Toda la vida por Juan Juan! ¡Y la social, abarrenos, por cielo mutuo! ¡Y con la gran banda! ¡Supra, ciudad de Coína! ¡La amugiza! ¡Tarís es mejor! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Saludando siempre a la familia Calderón Mesa en Hualuas hoy 23 de agosto de 2022 ¡Gracias! 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 Es como se lleven a cabo las festividades en la hermosa tierra de Hualual. Hoy, 23 de agosto del 2022 En el marco musical de fondo Nuestros amigos de la gran banda Super Sonora Acoytina Los originales La Amuiza Yo no sé, yo no sé Borracha No, ya, ya, ya no hay borrada Oh, ¿qué pasa? Hey, 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 hey Baila, 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 baila Hey, 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 hey Tú sí, ah Vamos, vamos, vamos Bueno, bueno, bueno Ya, ya se fueron ya Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo Hey Buena, tiling Aokis ¿A quién pude contratar? ¿A quién? Dime ¿A quién contrató? ¿A quién, Aokis, a quién? El Iba, ¿a quién voy a contratar? A laokis Agua, ¿a qué?", Aokis Agua, a qué, agua ¿Agua Marina? Agua Guármonidies ¡Guármonidies! O sea O tiró de… Vaya, vay, vay No tienes miedo No tienes miedo No Entrero Sancione ¡Hola. La pasCCia Concierto ¡Ey! 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 ¡Ahora sí! ¡Abajo! 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 ¡Ey! 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 Imágenes desde la hermosa tierra de Hualuas. ¡Todos los días, os sigan muchos! ¡Fuelta! 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 ¡Ey! 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 ¡Fuelta! 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 ¡Fuel Imágenes desde la hermosa tierra de... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Saludos para el aukishaukishaukishaukish! ¡Salud, salud, salud! Perú 2022, ¡ahora ahí! Chévere, chévere.